buenos días mayra felicidades espero que estés bien y cuando vea este vídeo quisimos hacerte este vídeo los muchachos y yo para que sepas que te amamos y desearte un feliz día de las madres y espero de verdad que lo atesores con el corazón no pudimos darte regalos que esta vez te lo debemos tampoco te pudimos salir a comer pero te lo debemos también mi amor y espero de verdad que este vídeo que te vamos a hacer lo atesores en tu corazón y aquí estamos yo quiero decir que gracias a ti porque eres como más gracias por ser paciente con nosotros somos bien difíciles tú eres la única que ha podido ver con nosotros te amamos mucho y te debemos una salida tenemos una comida y te debemos mucho amor va por ahí espero que este año sea mejor para nosotros para ti para mí para vivir para la calle y que nada te damos mucho bueno más feliz feliz día de las madres espero que te puedas pasarla bien verla en esta cuarentena gracias por ser nuestra ayuda en todos momentos por cuidarnos a nosotros como si fuéramos bebés todavía y gracias por esta comida tan buena que tú haces porque no hay ninguna que cocine igual que tú feliz día de las madres felicidades mi amor así que este vídeo lo que hicimos a hacerte lo que ella dijo algo bien importante que no que ella todavía la may lo vea así mira nosotros los vemos así chiquitito que tenemos que darle comida todavía mira como ya están ellos pero mi amor lo que queremos de verdad es agradecerte en el alma las cosas que has hecho en esta casa como tú estás dedicado en esta casa y esta familia de verdad que no hay palabras no hay palabras para decirlo lo bien que yo me siento como esposo entiendo yo que ellos se sienten bien como un hijo de verdad mi amor gracias a la palabra gracia y que no hay dinero en el mundo no hay regalo en el mundo el agradecimiento que tenemos hacia ti por este por estos momentos y estos años que tú nos has dedicado y nos vas a dedicar pues tenemos que terminar molestándote así pero esto no termina y mi amor hay otras personas que te quieren dar el agradecimiento así que pendiente y mira lo que va para ti y te amo te mando besos feliz día de las madres te tengo feliz día de las madres madrina hola mayra dios te bendiga yadiel yamil y yo desde acá de tampa te deseamos de todo corazón que pases un lindo día junto a tu familia madrina feliz día de las madres marguina feliz día de las madres te amo felicidades felicidades hola titi muchos saludos desde méxico te queremos desear que la pases muy bien este día muchas felicidades feliz día de las madres 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 en la madres de la madres feliz día de las madres feliz día de los amigos no dije el si del